Oye, R Montana, junto al Profeta, Onyx Music, que esto es otro freestyle, otra historia, desde Casa Urbana Records, esto es Más Que Amor, preste la atención, escúchame la letra, desde Ecuador 5593, escucha que esto dice así, para esa persona especial, oye, dedícaselo, eso es Más Que Amor, dice, Ok, yo empiezo en estas cortas palabras, el amor que siento, baby, es como esos cuentos de hadas, de esos de a primera vista, de los que no cree la gente, que al final de cada historia, quedan felices por siempre, quizá me llames loco, pero no soy optimista, se lo sonó mi amor, contigo soy egoísta, y es que tú eres muy hermoso y yo no estoy a tu nivel, ok, te lo dejo claro, tú eres Fiona y yo soy Swerg, mami, vivo de la music, pero no soy millonario, la gente me critica en el barrio por mi vestuario, Te tengo una propuesta, dime, esta noche te escapas, nos vamos pa' la esquina y te invito a una salchipapa, y es que si yo soy de barrio, tú eres mi chica fresa, me importa solo lo nuestro, lo demás no me interesa, me dildan de que soy caco y que no tengo futuro, pero por ti doy mi vida, que eso lo den por seguro. Más que amor, verdad, te juro que estoy perfecto, eres mi amiga, mi amante, mi esposa y mi complemento, tal parece que tus besos tienen helio, Yo me siento como en las nubes, estoy flotando por los cielos, te llevo al cine sentada en primera fila, mientras vemos que ha abrazado la historia de nuestra vida, Tengo un boleto, mami, empaca las maletas, que nos vamos para ver, nos descamores de otro planeta, mejor que un sueño, es la realidad, aquí me vuelvo un loco fanático de las que me fans, siendo imperfecto contigo, todo es perfecto, como cuando vemos Netflix, me dice yo te lo prendo, Desde que te vi, supe que eres la elegida, ni Romeo, ni Julieta, más que un amor de revista, sus cabellos, sus ojos y su sonrisa, me enamoro, su locura, un amor a primera vista. Oye, este fue Remontana, junto al profeta, esto es más que amor, y ya sabes, si te gusta, dale like, y si te identificas, compártelo, invítale a comerse chispapa.